Música Que tal compitas, espero que se encuentren bien chido Hoy es un día muy triste para mi Y a la vez feliz porque Mi ejemplar terrorista, el que les enseñe en el anterior video Seba ya tiene un nuevo hogar Y estoy muy triste Seba con nuestro compita Alan Moreno de Pocket Skinnel Yo se que se va a quedar en buenas manos Con su compita Lo va a quedar No te burles porque soy muy sensible Como les decía compitas Este ejemplar lo van a querer Mucho como nosotros lo quisimos también a él Estoy muy triste porque Sé que se va a ir el terrorista Lo tuvimos desde chiquito, lo criamos y todo eso Sé que las despedidas duelen Pero esta vez estoy muy feliz Porque el terrorista se va a tierras poblanas Ya llegaron por él, ya lo vamos a entregar Donde estamos aquí lo vamos a soltar Para que se den unas vueltas Y estemos con él la última vez Hasta me da ganas de llorar Como ustedes saben El perro es el mejor amigo del hombre Ahorita lo que estamos platicando ¿Qué mascotas ustedes tienen en su casa? Coméntenme si tienen perros, gatos Otro tipo de mascotas I'm so fucking ugly inside and I don't know I don't think that I will find my love I don't think that I will find my home Devil says that I should sell my soul Thoughts keep running inside my head and I don't know why but they want me dead Where's my god I just need some help Cause demons keep screaming inside my head Es triste compitas Pero por otra parte Estamos felices Ya que nuestro gran ejemplar Quedará en excelentes manos Esto es solo una despedida de hogar Ya que sabremos que lo veremos en futuros eventos Es bellísimo Comitas pues ya se va a un nuevo hogar el terrorista Ya es hora de entregarlo El terrorista va a quedar en buenas manos Y ya el terrorista se va con nuestro amigo Bucket's Kennel Y ya me voy a quedar triste este día Eso es parte de crecer Timmy Ya es hora de despedirme del terrorista Denme unos felicitos comitas para despedirme Pero no se preocupen compitas Que nuestro ejemplar ya nos mandó video desde Puebla Me presento yo soy Alan de Pocket Kennels Antes que nada quiero agradecer a mis amigos a Intox Para dejarnos adquirir a este bello ejemplar Como pueden ver es un Merle micro y lac exótico Tiene buen color, tiene buen tamaño Tiene buena escritura Tiene buen verso, tiene buen rostro El ejemplar está muy bien La verdad quiero agradecer mucho a mi amigo Crep G.S. de Tolu Colors Por dejarnos adquirir este bello ejemplar Este ejemplar lo estaremos trabajando aquí en Puebla Es un hijo de Chucky por loquita Para mí es un ejemplar muy bonito Quiero agradecer también a mi amigo Gerard de Jesús Por el traslado Ayer no se pudo argumentar nada Porque el ejemplar no se apreciaba bien Entonces decidimos que la mejor opción era grabarlo hoy Un saludo a su amigo Alan de Pocket Kennels Desde la bella ciudad de Puebla Saludos Compitas, recuerden Si quieren saber más información de un ejemplar Contáctenos en Facebook Muchas gracias por apoyarme con Pichas Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!